Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, tenemos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que preparemos un delicioso batido energizante, traigan su libretica de La Lunada, un esfero y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos un batido energizante con semillas de ajonjolí. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una taza de leche de almendras, de soya o de arroz, dos cucharadas de semillas de ajonjolí, una cucharada de nueces trituradas, dos cucharadas de avena hidratadas por una hora, medio banano, una cucharadita de cacao en polvo sin dulce y panela molida al gusto. Bueno amigos como vieron vamos a preparar un delicioso batido energizante, vamos a utilizar avena, ajonjolí, banano que nos van a dar mucha energía y le vamos a dar un toque de sabor a cacao. Entonces lo primero que hacemos es dejar la avena hidratada, puede ser en agua o en un poquito de leche de la que vamos a usar. Hoy vamos a utilizar la leche de arroz, entonces los invito a que participen en nuestro curso de leches vegetales donde preparamos 12 tipos de leches y con cada una hacemos una deliciosa preparación. Entonces utilizaremos también semillas de ajonjolí, las semillas de ajonjolí nos aportan magnesio y calcio, es uno de los alimentos que tienen más calcio junto al amaranto, excelente. Para nuestro batido vamos a utilizar las almendras o nueces, los frutos secos que nos aportan omegas que nos limpian, las arterias y además nos dan proteína. Lo vamos a endulzar con un poquito de panela, es opcional si ustedes creen que con el solo dulce del banano es suficiente pues no le ponen panela o le pueden utilizar el endulzante que ustedes utilicen. Y vamos a ponerle el cacao sin dulce para que sea pues más natural. Entonces lo que vamos a hacer es licuar, vamos a agregar la leche, las hojuelas, hidratadas así son más fáciles de procesar y además nos van a ayudar a darle textura al batido. Las semillas de ajonjolí previamente las deben triturar un poquito en el mortero para abrirlas porque ellas dentro es que tienen todo el calcio y toda la vitamina E y todo el magnesio en el que son ricas. Entonces partanlas primero un poquito en el mortero y ahí si las utilizan sea para el batido o sea para poner en el arroz o en la ensalada siempre deben partir primero las semillas de ajonjolí. Vamos a agregar el cacao, las nueces, un poquito de panela y aquí le vamos a agregar medio banano. Pueden hacerlo con otra fruta pero el banano nos va a dar energía, nos va a dar potasio y si tomamos este batido después de llegar al gimnasio o de hacer ejercicio pues es ideal para que ustedes tengan toda la energía que necesitan. ¿Listo? ¿Vieron lo fácil que es y lo rápido? Es muy fácil nutrirse de una forma saludable, con un batido de esos en la mañana van a quedar perfectos, con mucha energía para que hagan todas sus labores diarias. Pues listo amigos, la receta del día de hoy fue muy rápida, muy fácil, los invito a que la preparen y que nos visiten en nuestras redes sociales, estamos en www.lalunada.com, www.latiendanaturista.com, allá van a poder también encontrar toda la información de los cursos virtuales y presenciales que ofrecemos. Además pueden bajar una aplicación donde pueden ver los cursos y pues tener más acceso al mundo del naturismo. También nos pueden ver en nuestra página de Facebook, nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana, en Instagram como la Lunada Cocina Vegetariana y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Fue un placer amigos estar con ustedes el día de hoy, espero que me acompañen en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos, hasta pronto. ¡Gracias!